Hola estimados. En esta oportunidad nos adentraremos en otra herramienta de inteligencia artificial. Se trata de Tensor Art. Es una herramienta de las más potentes en su segmento en la generación de imágenes. Puedes generar 100 imágenes por día y si invitas a otro usuario te aumentan el cupo a 200 imágenes. Además es un contenedor de modelos que ya están entrenados, donde puedes generar tus imágenes escogiendo el modelo que más te acomode. También puedes agregar más de un Lora a tu proyecto. Tienes la opción de imagen a imagen y Control Net. Entonces desde ya, se convierte en una herramienta muy potente y versátil. También si llegas a un nivel avanzado, puedes subir tus propios modelos. Y como si fuera poco puedes usar las imágenes comercialmente. Como te comenté en demostraciones anteriores. Mi expertise está en el modelado en 3D. Y en la generación de imágenes estoy aprendiendo, y la mejor manera de aprender es practicar. En ese sentido lo que verás en este vídeo, como en todos los vídeos que suba, son experimentaciones cortas y sencillas. Estas experimentaciones tienen esencialmente dos propósitos. El primer propósito, es dejar un respaldo de lo que se va aprendiendo. Dejar un respaldo es una excelente práctica, en la metodología de la investigación y el aprendizaje. El segundo propósito, consiste en compartir lo que se aprende, y poder interactuar con la comunidad. Entonces pasamos a la experimentación, y si tienes alguna duda usa la caja de comentarios. Como puedes ver ya me encuentro en la página de tensor. Y en este punto de inflexión te debo hacer hincapié en lo siguiente, en que en esta página existen algunas imágenes subidas de tono, por lo cual no podré explorarla en su totalidad. En la pantalla de inicio vemos los modelos que se están utilizando. Con amarillo he seleccionado algunos ejemplos de Lora, y con rojo lo que es un modelo de punto de chequeo. De todas maneras, en la descripción del vídeo encontrarás un breve diccionario con todas las terminologías que vayamos viendo. No obstante un modelo checkpoint, o un modelo principal corresponde al modelo base que se ocupará para generar las imágenes. En este sentido cada modelo tendrá sus propias características, y será distinto dependiendo de la imagen que se quiera obtener. Por otro lado, un Lora es un modelo pequeño de difusión ya entrenado, cuya función es aplicar modificaciones al modelo principal. Al igual que en todas las plataformas de inteligencia artificial, para comenzar a generar imágenes debes registrarte. El proceso es sencillo, te diriges al icono seleccionado, y de esta manera te puedes registrar. La forma más fácil es hacerlo con tu cuenta de Google, o con una cuenta de Discord. Ahora me he logueado en la página, haciendo uso de mi cuenta de Google. Cuando te hayas registrado, la plataforma te pedirá opcionalmente que ingreses algunos datos. La aplicación te da la opción de subir tu foto, o alguna imagen que te represente. Pero si no lo haces, no es impedimento para que puedas generar imágenes. De todas maneras en mi caso, lo primero que haré, será subir una imagen para ir completando mi perfil de usuario. No obstante, te recuerdo que esta es una demostración técnica, donde iremos paso a paso, interactuando con la página. Por el momento, solo para ir probando subiré una imagen aleatoria. Aquí estás viendo cómo cargar tu imagen de perfil. Una vez que subes la imagen, haces los ajustes correspondientes y procedes a guardar los cambios. Y posteriormente, si lo deseas, puedes volver a editar tu perfil. En el recuadro resaltado en amarillo, van a aparecer los modelos que hayas agregado como favoritos. Y en el recuadro resaltado en rojo, van a aparecer las imágenes que hayas publicado. Ahora hemos vuelto a la página principal, y vamos a pasar a realizar algunas nuevas observaciones. En la pestaña de modelos que está remarcada en amarillo, si presionas en ella encontrarás todos los modelos disponibles que alberga la página. Y en la pestaña de posteos que está remarcada también en amarillo, si presionas en ella encontrarás todas las imágenes que han publicado los usuarios. Y en la última pestaña, si presionas en ella vas a encontrar a los principales creadores, es decir, vas a encontrar a los creadores más populares de la página. Ahora vamos a entrar en materia. Para comenzar a crear imágenes, debemos dirigirnos a la pestaña de espacio de trabajo. Una vez que se carga el área de trabajo, van a aparecer las imágenes que hayas creado. Estas imágenes permanecen solo por un tiempo en el área de trabajo, posteriormente la plataforma las elimina. Por lo cual es recomendable que las publiques, o bien las respaldes en tu ordenador. Como te comenté en vídeos anteriores, me gusta encontrar el realismo en las imágenes que se generan. Y al probar esta herramienta y sus potencialidades, me parece que encontré la herramienta ideal. Ahora, te mostraré la imagen ampliada que descargué en mi ordenador. En la imagen que tienes a la vista, puedes ver el modelo principal que utilicé. Y también puedes ver todas las configuraciones que lo acompañan. En este caso no hay ningún Lora asociado al modelo principal, y como has podido ver la imagen se presenta bastante clara y realista. Aquí te muestro dos imágenes que generé anteriormente en el patio de juegos de Playground. Se trata de una mujer con armadura en una ciudad futurista. Entonces haremos la experimentación acá en nuestra plataforma de estudio, para ver qué imágenes vamos a obtener. Te recuerdo que los prompt, estarán disponibles en la descripción del vídeo. Entonces para llevar a cabo la experimentación, vamos a utilizar un modelo bastante popular. Se trata del gigante XL en su última versión. Vamos a ingresar los prompt, y procederemos a generar las imágenes. Para realizar la experimentación que estás viendo, agregué un Lora al modelo base, y luego establecí una variación para el codificador automático. También puedes agregar más de un Lora para obtener más variaciones, y puedes establecer distintos parámetros para el codificador automático. Por lo tanto, para obtener distintas variaciones en la generación de las imágenes, lo puedes hacer modificando el peso del Lora. Entonces si aumentas el peso del Lora esto va a implicar en que el modificador tomará más fuerza en la generación de las imágenes, y en consecuencia si bajas la intensidad ocurrirá lo contrario. Y en el caso de que establezcas otros parámetros para el codificador automático, también obtendrás otros cambios en las imágenes generadas. En conclusión los resultados pueden ser muy variados, sin contar además que la arquitectura del prompt también afecta a los resultados finales, por lo cual debes ir probando todas las alternativas posibles. Recuerda lo que te comenté en vídeos anteriores. Solo la práctica hacia el maestro. Espero que el contenido de esta demostración esté siendo de tu agrado. De ser así, te agradezco me des tu mano arriba y te apuntes al canal. Este simple gesto me ayuda mucho y me incentiva a seguir creando más contenidos de inteligencia artificial. Como te has podido dar cuenta, he estado generando imágenes en forma aleatoria. He dejado constante la variación automática del codificador, pero sin embargo he ido variando los pesos del LoRa. En la técnica que he utilizado, solamente voy generando una imagen a la vez, ya que de esa manera la imagen se genera más rápidamente. Por otro lado, en ocasiones la inteligencia artificial genera imágenes que se alejan de lo esperado. Y cuando esto ocurre, lo que hago es eliminar estas imágenes. Los datos del sampler los puedes ver en la parte inferior de la pantalla. Cabe señalar que existen siete samplers distintos que puedes utilizar. Donde cada sampler va a afectar al resultado de la imagen. Adicionalmente, tienes la opción de cambiar los valores asociados al sampler. Y en consecuencia todo esto va a impactar en el resultado final de la imagen. En conclusión, es posible que algunas veces obtengas imágenes de gran calidad dependiendo del prompt que utilices. Pero en otros casos para llegar a resultados excelentes, deberás tener una buena batería de conocimientos previos para hacer los ajustes correspondientes. Entonces lo que debemos hacer es practicar y cada vez ir conociendo más cómo opera la herramienta. Solo de esa manera pasaremos a convertirnos en expertos. Prosiguiendo con la demostración, por el momento me quedaría con este grupo de imágenes base. Entonces lo que debemos hacer es examinar las imágenes con más detalle y de esa manera verificar si cumplen con los requisitos de calidad. Y si vemos que cumplen con los requisitos de calidad, el siguiente paso es reescalar el tamaño de las imágenes. Pero antes de cambiar las dimensiones de las imágenes, las observaremos con más detalle. Debo decir que al hacer la revisión de las imágenes, tanto la piel como el rostro, y además la armadura cumplen con los requisitos de calidad en un 100%. Pero los ojos si bien se presentan de buena forma, estos no llegan al 100% en la calidad. De todos modos, la inteligencia artificial nos brinda herramientas que pueden corregir estos pequeños defectos. Entonces como dicen los médicos, vamos a tener que hacer cirugía plástica. Pero antes de pasar al quirófano, vamos a tener que repasar algunos conceptos básicos de cirugía. Entonces pasamos a repasar los conceptos. Para corregir los ojos lo podemos hacer con la extensión agregar detalles. Pero antes vamos a aumentar la resolución de la imagen que vamos a tratar. Lo que ocurre es que en ocasiones al aumentar la resolución, también aumenta la calidad de la imagen. Entonces, una vez realizada esta operación volveremos a examinar la imagen, para ver cómo se presenta exactamente. Debo comentarte lo siguiente. Actualmente no es posible reescalar las imágenes ya generadas, debido a que ahora la página pide una suscripción mensual para hacer este tratamiento. No obstante si observas las nuevas imágenes, éstas se muestran con mejor calidad. Para lograr este mejor rendimiento lo que hice, fue regenerar algunas imágenes manteniendo la misma semilla, pero modificando el valor del clip skip. Lo que hice fue variar el peso original del clip skip en un punto porcentual. Entonces de esta manera se puede acentuar la fuerza del prompt. Adicionalmente me di cuenta que el modelo base del gigante XL, tiene una opción adicional de refinamiento. Entonces activé esa opción, y de esa manera las imágenes han podido mejorar su calidad. En conclusión para operar en la página, y obtener imágenes en 4K, debemos pagar una suscripción mensual. No obstante esto no es impedimento para seguir estudiando las herramientas. La página sigue siendo bastante potente en la generación de las imágenes. Como has podido apreciar en la imagen que se muestra en pantalla, con los ajustes realizados anteriormente, la calidad en los ojos de la imagen mejoró considerablemente. Entonces a pesar de los contratiempos, se puede concluir que la experimentación fue exitosa. Otra cosa que me di cuenta, es de que no existe un 100% de compatibilidad entre todos los modelos base, con todos los Lora. Dicho de otra manera, un modelo base va a poder aceptar solo algunos Loras. Ahora vamos a pasar a la cuarta experimentación. Esta experimentación consiste, en hacer que la imagen muestre la parte superior del cuerpo, es decir que el modelo se muestre de la cintura hacia arriba. Entonces te explico lo siguiente, si el prompt indica que la imagen muestre el cuerpo completo del modelo, a pesar de eso la inteligencia artificial, solo en el 10% responde a lo que le pides. Además cuando logras que la inteligencia artificial muestre el cuerpo completo del modelo, te encuentras con el problema de que el rostro no cumple con los requisitos de calidad. Lo que te he señalado es un problema recurrente para la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial. Es por ese motivo que se ha agregado la herramienta de ControlNet en muchas aplicaciones. En las experimentaciones que te he mostrado en este vídeo, utilicé el modelo base del Gigante XL en su última versión. Y en esta versión aún no está implementada la opción de apertura de pose. No obstante los ingenieros esperan prontamente habilitar esta opción. De todos modos en próximas demostraciones utilizaré otros modelos base, donde se puede utilizar la herramienta de ControlNet. Entonces volviendo a nuestra realidad, te comento que las imágenes que estás viendo en este momento, muestran el modelo de la cintura hacia arriba. Y además las imágenes son correctas, es decir cumplen con los requisitos de calidad. Para llegar a este punto, lo que hice fue agregar otro Lora al modelo principal, y ese Lora tiene la particularidad de que fue entrenado para que se muestre el cuerpo de la cintura hacia arriba. Entonces lo que hice fue ir modificando el peso del Lora. Es por esa razón de que las imágenes se muestran de la forma que te he explicado. Ahora, vamos a pasar a la experimentación número 5. Vamos a usar la herramienta de Remix. Entonces te explico lo siguiente. Si hacemos un Remix sobre una imagen en particular, lo que va a ocurrir es que el sistema va a volver a cargar toda la información con la que se creó la imagen. En ese caso tenemos dos opciones. La primera es utilizar el mismo número de semilla con la que se creó la imagen originalmente. Y el otro caso, es ignorar la semilla original, y activar el modo aleatorio. Esta última opción, es la que todos usan generalmente para obtener nuevas imágenes. Como has podido ver en esta demostración, en mi caso yo no he utilizado ninguna imagen de terceros. Pero en un mundo libre, cada cual hace de lo suyo. Cuando se hace un Remix, lo que se pretende es generar una nueva imagen. De esa manera la inteligencia artificial te entrega otra imagen diferente, pero que mantiene ciertos aspectos esenciales de la imagen original. Después de lo dicho, observa la experimentación simple que realizaré. En mi caso lo que yo estoy buscando, es solo una leve variación de la imagen original. Gracias. Aquí puedes ver los resultados de la experimentación número 5, la cual corresponde al uso de la herramienta Remix. En las dos primeras imágenes, se mantuvo el mismo número de semilla, pero en la segunda imagen, fue incorporado el componente de agregar detalles. Y en el caso de las otras dos imágenes que siguen, se activó la generación aleatoria. Cabe señalar que al activarse la generación aleatoria, las nuevas imágenes toman otro número de semilla. De esta manera hemos obtenido cuatro imágenes diferentes, y además hemos conseguido que las imágenes se muestren de la cintura hacia arriba. Adicionalmente las tres últimas imágenes cumplen en un 100% con los requisitos de calidad. La primera imagen no tiene incorporado el componente de agregar detalles, por ese motivo no llega al 100% en la calidad. Para este caso cuando hablo de calidad, me estoy refiriendo solo a la calidad facial, es decir los ojos, los labios, y el rostro en general. Ya que para el resto de los modelos en el cuerpo la calidad permanece constante. Prosiguiendo con la experimentación número 5, sobre el uso de la herramienta de Remix. En este apartado te comentaré en qué consiste el valor escalar. El valor escalar, se utiliza para establecer el peso del prompt. Es decir, qué peso va a tener el prompt en la generación de las nuevas imágenes. Mientras mayor sea el peso del valor escalar, mayor va a ser el peso del prompt, y viceversa. Lo habitual es establecer este valor entre 7 y 9, no obstante el valor por defecto que nos da la aplicación es 7. Como puedes observar en las tres imágenes que tienes a la vista, éstas tienen el mismo número de semilla. Pero si observas las imágenes con detención, te darás cuenta que las tres imágenes son diferentes. Y efectivamente las tres imágenes son diferentes, y esto se explica dado que el peso escalar es distinto. Lo que he tratado de explicarte en esta experimentación, es cómo obtener imágenes distintas a través de la herramienta de Remix, pero realizando leves cambios en el valor escalar. Estimados, hemos llegado al término de esta demostración. No obstante, en próximos vídeos te mostraré más herramientas que nos faltan por estudiar. Muchas gracias por valorar el contenido, y nos vemos en una próxima oportunidad.